Hola, Piscis. Hoy es domingo, 17 de noviembre de 2024, y quiero compartir contigo una reflexión que puede iluminar tu camino en este día. Imagínate caminando por un sendero en medio de un bosque otoñal, las hojas caen a tu alrededor y el aire fresco acaricia tu rostro. De repente, te encuentras ante una bifurcación, un camino parece sencillo, recto y lleva directamente a un poblado que se vislumbra acogedor en la distancia. El otro es un sendero más sombrío, cubierto de vegetación, con obstáculos y sin una dirección clara. ¿Cuál elegirías? A veces, las apariencias pueden ser engañosas, y lo que parece fácil no siempre es lo mejor para nosotros. Este es un momento para confiar en tu intuición, ese sexto sentido que tantas veces te ha guiado correctamente. Si te sientes indeciso, cierra los ojos, respira profundamente y escucha tu corazón. Él sabe cuál es el camino que verdaderamente te llevará a donde necesitas estar. Es posible que hoy recibas consejos o sugerencias de otras personas sobre tu vida profesional. Escucha con atención, pero recuerda que la decisión final es tuya. A veces, quienes nos rodean nos ofrecen perspectivas que pueden abrirnos los ojos a nuevas posibilidades, pero eso no significa que debas seguir al pie de la letra lo que te dicen. Del mismo modo que cuando tú das un consejo y tu amigo o amiga decide tomar su propio camino, tú también tienes la libertad de elegir. Si atraviesas por un momento complicado en lo económico, es el instante perfecto para buscar soluciones por tu cuenta. Tienes una creatividad innata y una capacidad de adaptación que te permitirán encontrar nuevas formas de generar ingresos. Tal vez sea el momento de explorar ese proyecto que siempre has tenido en mente o de monetizar un hobby que te apasiona. Tus familiares pueden estar dispuestos a apoyarte, pero sabes que prefieres salir adelante por tus propios medios antes de recurrir a ellos. Si llegase el momento de pedir ayuda, recuerda que no hay nada de malo en ello, pero antes agota todas tus opciones. En las últimas semanas, puede que hayas sentido cierto desorden en tu vida profesional. Citas canceladas, llamadas que no se concretan, proyectos que parecen estancados. No te desanimes. Estos obstáculos son temporales y están a punto de disiparse. Los astros indican que se avecina un giro positivo que realineará las circunstancias a tu favor. Es hora de reorganizar tu agenda, retomar contactos y poner en marcha esos planes que habías pospuesto. La clave está en tu disposición y energía para atraer lo que deseas. Hablando de energía, hoy te sientes especialmente vital y con ganas de comerte el mundo. Ese bienestar interno se refleja en tu estado de ánimo y contagia a quienes te rodean. ¿Por qué no aprovechar este impulso para hacer algo por los demás? Participar en actividades solidarias o colaborar en tu comunidad no solo beneficiará a quienes reciben tu ayuda, sino que también te llenará de satisfacción. Ya sabes, todo lo que das, vuelve multiplicado. Y quien sabe, quizás en el camino conozcas a personas interesantes que aporten mucho a tu vida. En el amor, tus ansias de romanticismo están en su punto álgido. Si tienes pareja, es un momento ideal para sorprenderle con un detalle o plan especial. Aunque no siempre estéis en la misma sintonía, la empatía y la comprensión son fundamentales. Recuerda que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades. Si sientes que tu pareja está un poco distante, en lugar de presionar, ofrece tu apoyo y escucha. Los vínculos se fortalecen en los momentos de comprensión mutua. Si estás soltero o soltera, quizás hoy sea el día para dar ese paso que tanto has meditado. Hay alguien que ronda tus pensamientos y puede que sea hora de acercarte y expresarle tus sentimientos. Atrévete a soñar en grande y a creer que mereces todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerte. La confianza en ti mismo es tu mejor aliado. En el ámbito laboral, puede surgir una oportunidad inesperada que te coloque ante una decisión importante. Permanecer en tu zona de confort o aventurarte en lo desconocido, esa es la cuestión. Evalúa los pros y los contras, pero no dejes que el miedo a lo nuevo te paralice. A veces, los mayores logros vienen de los riesgos que nos atrevemos a tomar. Y si trabajas por cuenta propia, es un buen momento para asociarte con otros profesionales, ampliar tu red de contactos y abrirte a colaboraciones que pueden llevarte más lejos de lo que imaginas. No olvides que cuidar de ti es fundamental. Aunque te sientas lleno de energía, es importante que escuches a tu cuerpo y no te excedas. Un buen equilibrio entre actividad y descanso te permitirá mantener ese estado de bienestar por más tiempo. Además, presta atención a pequeños detalles en casa. Ten cuidado con las tareas que implican electricidad o reparaciones técnicas. Si algo no funciona bien, quizás es mejor dejarlo en manos de un profesional. Los accidentes domésticos ocurren cuando menos lo esperamos. Si eres estudiante, puede que te sientas un poco abrumado por algunas asignaturas. No dudes en buscar ayuda si la necesitas. A veces, un buen profesor o compañero puede marcar la diferencia en tu comprensión de la materia. No te enfoques solo en quien te cae mejor, sino en quien realmente puede aportarte el conocimiento que necesitas. A lo largo del día, recuerda tomarte un momento para ti. Medita, escribe, sal a dar un paseo por la naturaleza. Conectar contigo mismo te dará la claridad que necesitas para afrontar cualquier situación. Y mientras lo haces, ¿por qué no compartes tu experiencia con otros? Invítales a unirse a ti, a crear juntos momentos que valgan la pena recordar. Antes de despedirme, quiero animarte a que si te ha gustado este mensaje, te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo. De esa manera, no te perderás ninguna de las predicciones y consejos que tengo para ti. Además, te invito a visitar videntes.com, donde encontrarás las mejores tarotistas y videntes para consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia. Si buscas respuestas más concretas o profundizar en algún aspecto de tu vida, ellas podrán guiarte con sabiduría y empatía. También quiero comentarte que en horóscopodepiscis.es hemos creado una lista de correo especialmente para ti. Suscribiéndote, recibirás en tu correo predicciones, consejos y contenido exclusivo que te ayudará a navegar por las aguas de la vida con mayor claridad y confianza. Recuerda, Piscis, que tú eres el dueño de tu destino. Las estrellas pueden indicar tendencias, pero las decisiones finales siempre son tuyas. Confía en tu intuición, abraza los cambios y mantén la esperanza en alto. Los desafíos son oportunidades disfrazadas y tú tienes la fuerza para superarlos. Que tengas un día maravilloso, lleno de luz y buenas energías. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!